Buenos días colegas, damos inicio a la presentación de comportamiento del cultivo de la papa, solo en octubre son él, debido a la variabilidad climática de los autores, Manuel Intrujillo Rodríguez y yo, Ángel Miranda Agüero, quienes hablo. La variabilidad en el comportamiento de las variables climáticas provocadas por el cambio climático que está suscitando en nuestro planeta, ha generado un impacto negativo en el sector productivo, ya que está afectando los ciclos vetativos de estos cultivos que se plantan y por ende está influyendo en los rendimientos esperados que se pueden tener de estos cultivos. En el caso de Cuba existen evidencias de cambios en las temperaturas y alteraciones en los regímenes de precipitación en los cuales están influyendo de forma directa en el desarrollo de los cultivos y afectando los rendimientos finales de estos cultivos a la hora de la producción. Uno de los cultivos que más se ha visto afectado por los cambios de temperatura en el caso de Cuba es el cultivo de la papa, solo en octubre son él, debido a que esta es una planta que se considera termoperiódica, es decir, necesita un requerimiento específico de temperatura y las afectaciones del cambio climático en la isla están conllevando a que haya afectaciones en los ciclos de este cultivo y en sus rendimientos finales. Este cultivo es de suma importancia para la economía de la nación, ya que permite múltiples posibilidades de consumo, además de que alcanza grandes producciones de alimentos per cápita en tiempo y espacio, es decir, altos rendimientos por unidad de superficie, más que el trigo, el arroz y el maíz. Es por ello que es un cultivo de prioridad nacional para fomentar la seguridad alimentaria del país. De ahí a que el objetivo de la investigación sea estudiar la influencia de las variables climáticas sobre el rendimiento al cultivo de la papa. Materiales y métodos, la investigación se realizó en la CBA Amistad Cubano-Dúlgara del municipio Guinness de la provincia de Mayabeque en Cuba, la cual es una de las entidades en la provincia de Mayabeque que dedica mayor cantidad de tierra al cultivo de este tubérculo por la importancia que tiene, además de las condiciones de edad afoclimáticas que requiere este cultivo y que en esta región se dan favorables estas condiciones de edad afoclimáticas, ya que la papa necesita temperaturas, es decir, al ser termoperiódica necesita una variación de temperatura diurna-nocturna de al menos 10 grados centígrados para que pueda tener un buen desarrollo la planta y pueda tener un buen desarrollo de los tubérculos, que es el resultado final que da el traste con los buenos rendimientos. Para el procesamiento de análisis de datos se empleó la estadística descriptiva para la caracterización de los rendimientos y de las variables climáticas, tomándose en cuenta el diferencial térmico entre la temperatura máxima y la mínima, la suma térmica y las temperaturas diurnas y nocturnas que tienen una influencia directa sobre el cultivo de la papa. Como resultado de la discusión, podemos observar en esta primera gráfica el rendimiento del cultivo de la papa durante las campañas del 2009 al 2018, es decir, nueve campañas que se estudiaron para esta investigación con rendimientos que van desde los 13.6 toneladas por hectárea en la campaña 2013-2014, la de menor rendimiento hasta 22.7 toneladas por hectárea en la campaña 2016-2017, la de mayor rendimiento de estas nueve campañas que se estudiaron. Y solamente esta campaña que tiene 22.7 toneladas por hectárea, la del 2010-2017, es la única que sobrepasa la media de producción del cultivo de la papa en Cuba, que es de 22 toneladas por hectárea, es decir, en el resto de las otras ocho campañas, los valores están muy por debajo de esta media en el país, lo cual es un aspecto a estudiar y a tener en cuenta ya que es un cultivo de prioridad nacional. A continuación, vamos a ver el comportamiento de las variables climáticas en esta región, comenzando por las precipitaciones, donde se puede observar cómo desde la campaña 2009 hasta la 2010 y hasta la campaña 2017-2018, las precipitaciones han fluctuado a lo largo del tiempo, pero tienen una tendencia marcada a la disminución. Esto pudiera ser un factor clave en los rendimientos. Sin embargo, no es así, ya que el déficit de precipitaciones se suple con el sistema de riego, ya que al ser un cultivo de prioridad nacional, tiene o se planta sobre áreas donde hay sistemas de riego, en este caso, específicamente, sistemas de riego aquí en el biote central, por lo que hay un uso eficiente del agua y se complementa el déficit de precipitaciones con el riego. En el caso de humedad relativa, podemos observar cómo desde la campaña 2009-2010 hasta la campaña 2017-2018, hay una fluctuación con una tendencia al aumento de la humedad relativa, lo cual pudiera ser un factor a tener en cuenta, ya que cuando los valores de humedad relativa pasan por encima del 80%, estos facilitan el desarrollo de enfermedades en el cultivo. Sin embargo, no ha sido el caso así, ya que los valores están por debajo de esa 80% de humedad relativa. En el caso de las temperaturas, podemos observar cómo la temperatura media ambiente tiene una fluctuación con tendencia a la disminución en el tiempo, lo cual puede ser favorable desde este punto de vista para el cultivo, pero nos deja, esa fluctuación nos da a pensar que no solo se puede ver la temperatura medio ambiente, hay que entrar a ver la diferencia entre la temperatura diurna y la temperatura nocturna. En este caso, podemos ver cómo la temperatura diurna tiene una tendencia al aumento a lo largo del tiempo, por encima del promedio por campañas y muy por debajo del promedio histórico de la región. Cuando analizamos la temperatura nocturna, podemos ver cómo esta tiene también una pequeña y marcada tendencia hacia el aumento saliendo del rango entre el promedio histórico y el promedio por campañas. Lo cual, cuando analizamos contra los rendimientos, podemos observar cómo los picos de temperatura diurna y nocturna juegan con que son los momentos donde los picos de temperatura se encuentran más elevados, es decir, esas dos campañas, da el traste con las campañas de menor diferencial de temperatura entre la temperatura diurna y nocturna, aún citando por debajo de los 10 grados Celsius, que es el rango de variación de temperatura mínimo que el cultivo requiere para un buen desarrollo. Estos valores elevados de temperatura en estos dos picos también pueden dar al traste con que en el proceso de tuberización, al no tener una temperatura adecuada del cultivo, no haya una traslocación de asimilatos desde las hojas hacia el cultivo, por lo que no hay engrosamiento de estos cultivos, no hay un desarrollo de estos tubérculos y hace que los rendimientos bajen considerablemente, no siendo así el caso en las otras campañas. A modo de conclusión, las temperaturas por su comportamiento durante las campañas 2009 a 2018 pudieron ser las de mayor influencia en los bajos rendimientos del cultivo en la sepa de amistad como no vulgar y los aumentos de temperaturas diurnas y nocturnas, así como su estrecha amplitud térmica durante la fase de brotación y inicio de crecimiento, también pudieron influir en el proceso de tuberización que da al traste con los bajos rendimientos de este cultivo. Muchas gracias y espero les haya gustado la presentación.